La Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de cerrar por alrededor de un mes la Biblioteca Pública y eso genera algunos comentarios en las redes sociales. Estará cerrada del 2 de diciembre de este año hasta el 7 de enero de 2020. Según explicó Patricia Sofeifa, encargada de la Oficina de Gestión Cultural, por medio de un correo electrónico, para los meses de diciembre y enero de cada año se reporta el menor ingreso de usuarios a este espacio, debido a que el ciclo de exámenes en las instituciones educativas ya ha concluido. Por esa razón se tomó la decisión de cerrar la infraestructura y se aprovechó para brindarle vacaciones a la bibliotecóloga, además de algunos trabajos como el lavado de fachadas, ventanales inferiores y también superiores, aceras, balcones, celosías y ventanales que están a alturas de 7 metros, limpieza de estantes e intensa de baterías sanitarias, para lo cual se requiere la hidrolavadora, mangueras y extensiones eléctricas. La funcionaria precisó que estas actividades pueden presentar un riesgo si hay afluencia de usuarios y deben garantizar el resguardo físico de los visitantes. Cabe indicar que del 8 al 17 de enero de 2020 se tendrá un horario especial de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde.